¡Excelente! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Chicos, muchachos, pónganme mucha atención. Quiero felicitarlos a todos ustedes. No me esperé esta canción magnífica, de verdad, los felicito. Sigan creando y siempre creyendo en un solo Dios, que es el único que nos abre los caminos, las puertas, y que nuestros sueños siempre se cumplan, de verdad. Sigan adelante, sigan unidos. Un buen grupo siempre. La familia que permanece unida, sigue unida. Así que, de verdad, felicitaciones y muchas bendiciones. Algo tiene que decir Wendy. Quiero mandarle un gran saludo a la fan número uno, Mayrita. Un saludo para Mayrita y un saludo para toda mi gente de Pascual, la Concha de Carlos Julio, el Camila principal, para toda mi gente de Pascual que nos está apoyando. Mi gente, gracias por el apoyo. Aquí estamos para ustedes y vamos a seguir con ustedes y queremos que nos sigan apoyando, mi gente. Chicos, redes sociales y números de teléfono. Sin duda alguna, chicos, ha sido una gran oportunidad escucharlos para nosotros, porque aquí la adrenalina dentro de la cabina se vivió, porque hasta allá, yo me fui por allá a bailar, por ahí puede salir en algún video luego. Háganme viral también, chicos. No, sin duda alguna, yo me siento orgullosa de que sean ecuatorianos, de ver que han incluido a una persona no vidente. Yo quiero saber algo, el nombre de cada uno, y especialmente el nombre de la persona que no ve, que es una de las voces principales. Bueno, mi nombre es José Moisés. Me dice José Lito, más conocido como Luis Moisés, el profeta. Él es el chico no vidente. Él es una de las voces principales. Seguimos con los chicos. Bueno, ahora, mi gente, voy a presentarle al reptiliano, el hijo de la reina Isabela. El único que quedó en la tierra, mi gente, aquí está, Carlitos. Los mundo internacionales tienen también. Hola, mi gente, hola, mi gente. Hola, mi gente. Él habla idioma extraterrestre. Lo puto es lo que todo es. Dice que está contento de estar en OTA, Dios. Sí, el chico, a ver. Para toda mi gente, para cuáles, ya. Vamos a seguir presentando. Ahora vamos a presentarle la máscara, la máscara que sale en los videos, que la gente se ríe y goza con esa máscara. Aquí está la máscara, J. Alex Laparca. J. Alex Laparca, la máscara. Aquí con los mutantes de Fascuales, representando Ecuador. Vamos a estar mundialmente, gracias a Dios. Ya sé por qué usa la máscara. Ya sé, ya vi por qué. ¿Por qué usa la máscara? ¿Por qué? Porque me lo guardan. Me lo guardan para mí, porque si no, comienzan a escribirle. Muchachos, muchachos, mis queridos amigos, qué chévere contar con ustedes siempre en un programa, ya saben, tan sintonizado como es, el retumbazo donde los felicito. Quiero decirles mil millones de bendiciones, que Dios me los bendiga siempre, que vayan por el camino correcto y sabe qué, denle enduro a eso de gusto como cantan. Créanme, yo cuando digo algo, vean, es porque pongo el ojo y este es el artista bueno. Chicos, la siguiente canción que nos van a presentar, tema nuevo, otro tema que ya tienen sonando, déjame el nombre, nos vamos con la canción. Espera, 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 mire, vamos a cantar una historia acapella, que es la historia del Moisés. Esta música, para el 20 de marzo, por ahí ya está. Entonces, queremos, hay una historia que quiero contar, de mis sueños yo me anhelo, hay una historia que quiero contar, de cuando yo era chamaquito, hay una historia que quiero revelar, cuando yo era bebecito, cuando yo era niño, yo sí veía, y me dio convulsiones, la noche y el día. Cuando los doctores le dijeron a mi madre, que iba a quedar con un vegetal, que yo no iba ni a asuntar, que él no iba a hablar. Bueno, mi gente, ahí está la historia del Moisés. Esa es la historia del Moisés. Esa es la historia del Moisés, mi gente. La gloria de José Lito, ¿verdad? Sí, esa es la historia del Moisés. Saludos para Yuri, que está cumpliendo años en Nueva York. Saludos. Mi gente, vamos a darle las redes sociales, de los mutantes y todo, mi gente. Así que aquí vamos, mire. En Facebook nos pueden encontrar como, los mutantes de Pascuales, mi gente. Ahí estamos. Número de pedo con los chicos. En la página del Moisés, el profeta Moisés, en Facebook, en TikTok, estamos los mutantes de Pascuales, el profeta, voy a voy a TV. Y en el YouTube, mi gente, estamos como Carlitos Lavaba, oficial. Excelente. El número, el número para contrato, aquí está el número para contrato. Discúlpenme, que parezco que yo soy animador, animador general. Me estás haciendo ejercicio. Me estás haciendo sin hablar. Es que yo era raro, yo antes era raro. El número es, el número para contrato, mi gente, así que anota, los pilas, saca el teléfono, te doy tres segundos. 3, 2, 1, aquí vamos. Número para contrato, mi gente, es 0980084780, mi gente, para contrato, para destraves, para quinceañera, hora loca, Lil Moisés le canta, hasta los despechados, la mujer que lo dejó el marido, el man le iba a cantar, él hace lo que le da la gana. ¡Wow! Lo máximo! Repite el número 20 más, repite el número, repite el número. Repitamos el número, 098. Despacio, hermano. Ya, despacio. El número para contrato de los mutantes es 0980084780, mi gente, así que vamos a estar en Machala, Santo Domingo. Vamos a recorrer el Ecuador, mi gente, así que esperen la sorpresa. Excelente, chicos, de verdad, muchísimas gracias. Estamos llegando a la parte final de la entrevista, mandándole también un saludo para Maguito que está de cumpleaños, que Dios te bendiga grandemente. Y estos fueron los mutantes de Pascuales. Nos vamos a la última canción. Dice así. La que no me lo quiere dar, la que no responde, WhatsApp, monta esa, monta esa, 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 monta 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 esa. Oiga, mami, no me monte la de loca que usted sabe que el destrabe conmigo es otra nota. Ahora piden IFA, ya no olviden rosa, de nuevo se les nota. La cara de la miliciosa, yo no creo en el amor de esas cosas valiosas. Me trata bonito cuando quiere un par de cosas, hace drama, es odiosa, un poco cariño, cuando hacemos el amor, que somos una diosa, esa es la que monta. Enseñan el IFA, pero no el que se los compra, esa es la que monta. Se hacen culitos para que la vean ricota, esa es la que monta. O las redes son bonitas y sin filtros unas cosas, esa es la que monta. No trabaja, tiene todo, porque reparte la torta, monta esa, monta esa, la que no me lo quiere dar, monta esa, la que no responde, pasamos, monta esa, monta esa, 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 monta esa, monta esa, monta esa, monta esa, monta esa, monta esa, la calle de nosotros y no somos iluminati, por todos lados prende, y en la mujer es bien happy, si uno toco, dos coges, no quiero juntar con la madre, la llevo en la cabeza y lo sabe hasta mi madre, estoy sano, solo, y vacilo a mi tiro, ayudo cuando puedo, siempre ha caído, gracias al señor, por haberme bendecido, y gracias a la calle, porque siempre está conmigo, nos pegamos en los videos, haciendo de traves, con coches respirando, y calvito lavaje, como el negro sigan viendo, tú no sabes mi llave, tú sabes quiénes somos, los mutantes de Pascual, monta esa, monta esa, monta esa, la que no responde, whatsapp, monta esa, monta esa, 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 monta esa, monta esa, monta esa, monta esa, la que no me lo quiere dar, monta esa, la que no responde, whatsapp, monta esa, monta esa, 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 monta 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 esa, ya tú sabes mi gente, los mutantes de Pascual, mi gente, hoy en parte no podemos cantar, debido a la censura, mi gente, pero muy pronto la cantaremos, no podemos cantar hoy en parte, no, no podemos cantar hoy en parte,